Música Adelante, tomen la letra A por favor Adelante, tomen la letra A. Adelante, tomen la letra A por favor 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 A por favor apoyo, o queremos lograrlo, lo vamos a conseguir. Que no es necesario tanto depender de alguna opinión, sino si te gusta lo puedes hacer y lo puedes comprar. A ver, ¿hay más de las que están allá por atrás? A ver, por favor. Eso me encanta, la participación, muy bien. Yo me llamo Valeria, y bueno, para mí el mensaje que me dio es que nosotras somos capaces de hacer todo, y sin importar en qué escuela vamos, o pues sí, nuestro género, nosotros somos capaces de lograr muchas cosas, y siempre y cuando le dedicamos tiempo y pasión, que sea lo que nos gusta y no lo que los demás nos dicen, y sí, que como lo habías dicho antes, somos muy capaces de hacer todo. Bueno, pues lo que más me gusta. Muchas gracias. A ver, también me parece que la participación de las docentes, si son tan amables, muchas gracias. Buenos días, soy la maestra Lina Valadez, de Ciencia 2, y bueno, a mí el video se me hace muy padre porque es una motivación para ustedes que están comenzando su camino, están todavía buscando una guía, y bueno, personas importantes de la ciencia les estén dando este tipo de mensajes los va a ayudar a que pues opten por la ciencia como su profesión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay algún profesor de alguna de las docentes? Es muy importante la labor de las docentes. Démosles un aplauso a todos ustedes. Muchas gracias a ellos, soy la maestra Lina Valadez, y también son la guía, y de alguna manera también son sus mentoras. Entonces, gracias, señora Lina Valadez. Muchas gracias. Buenos días, señoritas, todos los presentes. Mi nombre es Sobra Lucas Bravo. Bienvenidas a este gran evento. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes. Es una forma de demostrar que también podemos hacer las cosas. Como mujeres somos, o tenemos la capacidad, no solamente en cuestión de nuestro corazón, como siempre nos han dicho, sino en nuestra mente. Entonces, nosotros lo hemos visto y lo hemos trabajado en nuestros salones de clase. Este es un mensaje muy importante, y no solamente de una científica. Con tres científicas muy destacadas, ustedes viven las imágenes de los robots, que es una de las partes importantes de la tecnología, y que ustedes tienen que ir trabajando sobre todo esto. La ingeniería, la parte científica, es una rama súper importante y maravillosa para nosotros. Si nosotros realmente queremos hacer las cosas, lo podemos lograr. Todo está en querer hacerlo. Tenemos el apoyo de todas las personas que están a nuestro alrededor. Nuestros padres, nosotros los docentes, los docentes. Estamos en la disponibilidad de apoyarlos. Siempre y cuando ustedes también se acerquen y quieran hacer las cosas. Pero tienen todo para salir adelante y para luchar con lo que ustedes deseen, y lo van a lograr. Pero siempre y cuando ustedes estén conscientes, convencidas de lo que quieren hacer. Mucho éxito en esta actividad y lo mejor para ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Me está indicando que ya llegaron los autoridades, las estrellas. Desafortunadamente por esta cuestión que lo que comentaban las docentes es que hay personas en el camino que nos vamos a encontrar y que nos van a decir, no, es que eso no, esto no es para niñas, esto mejor tuve que estudiar esto. Entonces, realmente escuchen las palabras de todas ustedes. Creo que estén muy claro qué es lo que realmente ustedes quieren. Y síganlo, búsquenlo. Independientemente de que les pongan un nombre, ustedes sigan adelante. Acérquense a sus papás, a sus mamás, inclusive a sus niños docentes, para poder lograr siempre lo que son sus objetivos. Realmente es un gusto tenerlas aquí. Ya ahorita vamos a iniciar con la parte divertida, que son armar los fuentes. Pero vamos a dar paso a nuestras autoridades. Gracias. Gracias. Bueno, pues, un buenos días a todas y a todos los que también nos acompañan. Hoy es un día muy especial para nosotras, mujeres. Y vengo con un mensaje de parte del secretario de Educación Pública, el secretario Otto Granado Sondán, para darle la bienvenida a este taller. También de parte de la Oficial Mayor y Mariana Borges Cavazos, quien en el momento más va a estar con nosotros. Como ustedes saben, el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿De qué se trata, niñas? ¿Y por qué están aquí nada más las niñas y no están los niños? Porque vamos a hacer justamente un ejercicio en el que pretendemos despertar en ustedes a través del contacto con, digamos, una forma de aprendizaje que han escuchado del nuevo modelo educativo, que es aprender a aprender, pero haciendo las cosas, ¿verdad? Vamos a buscar que se divierta con este taller, en donde van a ustedes armar cohetes, así se dice bien, si no me corrigan por allá Carolina, que es nuestra armatora, ¿verdad? Propulsados, ¿sale? Y los vamos a lanzar después en una ceremonia, más al rato, pero la intención es que ustedes tengan ese contacto con el trabajo, digamos, con principios de física, así lo entiendo, con principios de ingeniería básicos, y que se motiven a estudiar alguna ciencia, alguna ingeniería, algo que tenga que ver con matemáticas. Porque nosotros a veces pensamos que no somos capaces de hacer cosas, y somos capaces de muchísimas cosas, entre otras, matemáticas, a veces se nos complica, en la secundaria a mí también se me complicaba, pero ¿qué creen? Que cuando uno se equivoca, uno aprende del error, y solamente, es más difícil reprobar, que dicen por ahí, que pasan, que pasan y pasan bien una materia. Entonces, créanse capaces de hacer cosas de matemáticas, créanse capaces de hacer cosas de física, créanse capaces de ser ingenieras, de ser tecnólogas, de tomar alguna carrera de tecnología. Las mujeres podemos, ¿eh? No se den por vencidas, y tengan esa vocación en su mente, porque ya después les clarificarán cómo el nuevo historiador, el nuevo historiador, están orientados a la tecnología. Ahí es donde están las oportunidades para mujeres y para hombres. Pero nosotros también, como somos el 50% de la población, que son menos, ya son más, ya son más, ya tenemos también la oportunidad, y nos estamos perdiendo la oportunidad de ese tipo de votaciones. Entonces, la idea es que ustedes se motiven, que se contentan, que la pandemia se diviertan, y que aprendan con una de las mentoras que les va a dirigir. Aquí tenemos varias mentoras de la Agencia Espacial Mexicana, que han venido con ustedes, a trabajar con ustedes, porque a veces sabemos que no existe una Agencia Espacial Mexicana, pero existe. Y tenemos mujeres que han trabajado para la Agencia, que están trabajando aquí en México, y que hoy vienen con ustedes a trabajar este proyecto. Porque la Agencia Espacial Mexicana ha hecho una red de mentoras mujeres, para que ustedes también tengan contacto con ellas. Ya hemos visitado algunas escuelas, y entonces espero que estén contentas. Ya sin más preámbulo, les voy a presentar a Carolina Gallardo. Pasa por favor, Carlos. Recibamos la corona. Ella es que se me ha quedado de ser víctima de uno de los principios de la física, fundamental, es que es la gravedad, ¿verdad? Se cayó un poquito lastimada la pierna. Pero así somos mujeres, así se nos trae una pierna, andemos mano a mano, somos súper luchonas. Veanlo con sus mamás, veanlo con algunas mujeres que tienen cerca. No nos damos por vencidas, ¿sale? Entonces les voy a presentar a Carolina, te dejo mi tránsito, y bienvenidas y gracias por estar aquí, por haberse animado a estar este día aquí con nosotros. Les va a gustar. Pues bueno, si les parece bien, iniciamos con el taller. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Aldo Acosta, yo trabajo en la Agencia Espacial Mexicana, en el área de divulgación. Antes que nada, quiero comentarles, justamente haciendo alusión a las palabras que ya les dedicaban a todas el día de hoy, justamente, por ejemplo, en la Agencia Espacial Mexicana, el 50% de nuestra nómina, es decir, de los empleados, justamente son mujeres, tanto en el área de iniciativa como en el área técnica. Esto es justamente dentro de los programas de inclusión, y justamente es apoyando la creatividad y la disponibilidad, y sobre todo la capacidad de todos y todas, ¿no? El día de hoy vamos a ver justamente un pequeño taller que se llama Cohetes Hidropropulsados. Cohetes, estos cohetes, funcionan con el principio básico de la física, que, ¿de qué grado son ustedes, para empezar? Perfectísimo. Entonces, ya conocen la segunda ley de Newton. ¿Para sí? ¿Sí? ¿Sí? Nos vamos a regañar, ¿cómo nos conoce la segunda ley de Newton? ¿La tercera ley de Newton? Acción. ¿Acción-reacción? ¿Sí? Ok. Básicamente, con acción-reacción va a funcionar, y aplicamos también la segunda ley de Newton. No nos vamos a meter ahorita realmente a matemática, vamos a ver nada más. En sus mesas ahorita todos ustedes tienen unas bolsas con diferentes kits, este, varios materiales que ustedes van a ocupar en sus instantes. Básicamente, el kit se va a conformar de dos cosas, del cohete y del lanzador. El cohete va a estar conformado por dos botellas, de P, por supuesto, materiales reciclados. Ahorita todavía no lo hagan, pero necesito que también le vayan quitando la etiqueta aquí de la marca del refresco. No por no hacerle propaganda, sino más bien porque necesitamos ver el llenado de las botellas, básicamente. Y la otra parte, es justamente las bases. Esta base de la semi-trata que ya la hicimos como prearmada, está más o menos acomodada, pero necesita ir sellada. Esta base, vean que forma tiene... Vamos a estar pasando... Para que podamos estar pasando en sus lugares para estar los accesorales cuando no de la base. En una primera etapa, vamos a hacer primero los cohetes, ¿vale? Ok, pongamos esta mensajito, por favor, para poder ver cómo se va a amar el cohete. Básicamente, nuestro cohete nos debe de quedar más o menos así. Y digo más o menos así porque le peguen en las botellas, en la forma de los botellas, en la sensación que van a tener una cierta variación. De manera un poco recto, al derecho, porque sobre esa línea ustedes van a realizar un corte. Vamos a la hija entonces. Vamos a la obra, vamos a ponerlo primero a primer botellas, ¿vale? Vamos a ponerlo primero a primer botellas. Así que te al酒, ¡Gracias! 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 Fíjense en la botella que se está cortando con la boca, quiten la parte de acá de arriba, quédense únicamente con la parte de acá. Tienen que hacer un corte más o menos a tres cuartos, que es donde empieza lo liso, aquí también está como rugoso. Ahí tienen que mochar esta parte de arriba. ¡Gracias! Este y esta cosa ya no nos van a servir. Nos vamos a quedar con la parte de acá. ¿Vale? ¡Nada más! ¡Andale! ¡Gracias! 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 un analista, miren, nos tiene que quedar, este va a ser nuestro cuerpo de nuestro cohete, vean que tiene que quedar encajado de esta manera, todavía no lo vamos a pegar, ahorita que ya está acomodado de esta manera, ya está prácticamente la mitad de nuestro cohete, ¿saben? ¿Qué es lo que sigue? Ahora vamos nosotros a armar nuestras aletas, las que había comentado, ¿no? Entonces son un centímetro, diez centímetros de alto, cinco centímetros de ancho, seis centímetros aquí a través de alto y de aquí tracen una línea en diagonal hasta la punta, ¿sabe? Con una aleta que tracen es suficiente, tracenla, cortenla y ocúpela de patrón para ocupar el resto del material, ¿sabe? Tenemos que reunir, vamos a patrón. Un centímetro de este lado, diez centímetros de alto, cinco centímetros de este largo y otros seis centímetros de alto, ¿sabe? ¿Qué están comiendo, verdad? ¿No? Pégalo. ¿No? Gracias. 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 ¿Cómo van aquí? ¿Les falta mucho? Más o menos. Bueno, son mucho. ¿Cuántas llevan? Tres ¿Tres? ¿Dónde están? A ver ¿Está muy difícil? Sí, está muy duro Es un material muy difícil de cortar Gracias Están aquí Y por su talento Muchas gracias Ellos y nosotros Somos familia Y nosotros Todos están con las dos mis amigos Muchas gracias Muchas gracias Muchos gracias Soy el director Gracias 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 Les saludo Les saludo En todas las mujeres Gracias 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 ¿De qué tecnológicas menIR? Gracias. 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 ¿Ya lo lograron? Les falta mucho. Un poquito. En general nos faltan 2. ¿Una aleta o 2? 2. Perfecto. Acero, 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 acero. Acero, acero, acero. ¿Para qué? Para ver el punto de gravedad de nuestro cuerpo. En teoría, lo tenemos que desplazar hacia arriba, ¿sale? Para lograr ello, tenemos que poner nuestro dedo más o menos arriba de la botella, así como mi compañero. Si se nos va de este lado, hay que quitarle plastilina, ¿sale? ¿Para qué? Para que quede más o menos aquí en esta sección el centro de gravedad de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, las manos no están haciendo nada, vayan acomodando la nariz, por favor. Una vez que ya quedó acomodado el centro de gravedad, entonces ahora sí vamos a proceder a poner nosotros la nariz como tal. Ahora, agarramos, la vamos a poner por encima y con la cinta adhesiva que ustedes tienen, la transparente, van a empezar a sellarlo de esas dos o tres vueltas para que quede bien amarrada. Y después, vamos a agarrar la bolsa de basura que ustedes tienen también por ahí, una bolsa mediana bien sus pies. Y la vamos a meter por aquí. ¿Tienen que agarrar? Ahora, la extienden, la arrugan bien para hacer con un colchoncito, ¿sí? La vamos a meter en esta parte y hay que quedarles como un multito por encima. El multito por encima tiene el propósito de que si les caiga, amortigua el golpe de la caída de nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces, vamos a hacer un pequeño multito por aquí encima y ya que quedó un multito, vamos a poner otra vez la cinta por encima para sellar ahora sí por completo nuestra nariz, ¿sale? ¿Dudas? Vamos a seguir pasando sus lugares para igual. ¿Estás? Vamos a seguir pasando sus lugares. Gracias. ¿Ya quedó bien? Sí. Gracias. ¿Estás? ¿Estás? ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Con esta? Sí. ¿Ya? Gracias. 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 Compañeras finalizan, permiten que te caen las aletas y salen por su boxeo, tenemos física de movimiento. Lo que vamos a hacer es que quede para que la puedas utilizar teclado. En este caso se le pone un poco de silicón para que selle. ¿Son al revés tus aletas? No tienen todas que hacer así. 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 Recuerden que tenemos 15 minutos aquellas que ya salgan para tomar su boxeo. Les pedimos a alguien por su boxeo, por favor. ¿Las que hayan terminado? Sí, sí, sí. No, ya está bien. No lo podemos hacer. Sí, pero todavía no lo abran porque se suelta. Oye, me falta una tapita. La de este tipo. La de este tipo. La de este tipo. Ok, más cinta. Ya vamos a tener que ir a otra vez. Vamos a ir armando, aprovechando que tenemos varias manos, vamos a ir armando nuestra base, nuestra base de lanzamiento la vamos a construir con tubos de PVC. Tiene dos codos, tiene dos codos aquí al lado, tiene la T en la parte de acá abajo y un codo más que va hacia arriba. Les estamos pasando a ustedes ahorita una pieza que es remarcada como con hollín. Originalmente lo que tenemos que hacer, les tenemos que pasar el dato, ese bulto básicamente va a sentir ya nuestra pecueta, nuestro desenganzado, ¿sabe? Lo que tenemos que hacer es la pecueta de un lado y una tapa con la perforación y con su válvula de bicicleta de este lado, ¿sabe? ¿Para qué es? Para que como ustedes, como aquí ustedes puedan ir conectando justamente la válvula de la bicicleta y puedan ir inyectando justamente el aire a la botella. En este caso ya sería a su cohete, ¿sabe? Quitan una pieza, quitan la tapa por ejemplo, le ponen al tubo, no a la tapa, no al acople, al tubo, le van a poner a ustedes el pegamento de PVC, tantito, no mucho, es como un centímetro, y pega a la tapa. El último, vamos a darles un abrazo, hasta los últimos tres, un cero. Un poco de atención, estamos contra el tiempo, les voy a rogar a los asesores, a los horas, que les ayude, porque acabo de decir el maestro, que sean los más, 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 los más. Un poco de atención, vamos a darles un abrazo. Gracias por ver el video. 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 Hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia, somos testigos de un esfuerzo tan loable como lo es el proyecto STEM. Bien, para quienes estamos al servicio de la educación pública es un honor participar en este destacado evento que reconoce a las mujeres mexicanas y del mundo la decisión de hacer de la ciencia, las matemáticas y la ingeniería un proyecto de vida, como observarán ustedes a su extremo derecho. Ahí tenemos algunas imágenes, algunas fotografías. Son ellas quienes han abierto brecha para que las niñas como ustedes tengan hoy pavimentada la posibilidad de superarse, engrandecer y enorgullecer a su país por la vía de la ciencia. En el binomio de la ciencia mujer se pone en juego su inteligencia, su perseverancia y de forma sobresaliente la alta sensibilidad femenina. Estos referentes significativos nutren y nutrirán el quehacer de la ciencia y la tecnología en nuestro país. La perseverancia y la disciplina de las mujeres las han hecho merecedoras de premios nacionales e internacionales, algunos de ellos de mucha relevancia. Esto ocurre en mujeres de todos los niveles académicos, incluido en el de secundaria. Así, muchas de ustedes seguramente han leído o conocido a compañeras alumnas de secundarias que han viajado a la Antártica como premio y reconocimiento en sus trabajos científicos y de manera consistente. Con el proyecto STEM y el persistente apoyo e interés de la Secretaría de Educación Pública a través de la doctora Irma Adriana Gómez Cavazos y de su equipo de trabajo como de la Agencia Aeroespacial Mexicana y del Sistema Tecnológico Nacional, que hoy nos honra con su presencia, su representación, ahora por un grupo de ingenieras han alentado y sembrado en estos alumnas y en estas alumnas una semilla por la ciencia. Sabemos que esa experiencia no sólo será definitoria en su proyecto de vida, sino que será gratamente compartida con la comunidad, secundarias generales y secundarias técnicas, incluyendo familiares y amigos. Gracias, doctora Gómez Cavazos. A las profesoras y profesores, su destacado quehacer educativo, que va de educación básica a profesional y constituye una ardua tarea. Finalmente, me permito solicitarles un aplauso a las niñas que armadas con la ciencia son el presente y el porvenir de nuestro México. Gracias por estar aquí. Gracias, doctora Gómez Cavazos. Maestro Roberto Martínez Illezcas, maestro Manuel Salgado Cuevas, maestra Carolina Gallardo, maestra Tinora Ugalde, maestra María Luisa Lopeandia. La Agencia Espacial Mexicana está muy contenta por ser parte de este esfuerzo tan importante que es el apoyo al nuevo modelo educativo con la iniciativa de Niacistén Pueden. Y lo que hemos visto hoy es que sí pueden. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les gustó? Sí. ¿Fue fácil o fue difícil? Fácil. Muy bien, falta ajustar el último paso para que los cohetes puedan salir. Probablemente alguno se atore y haya que hacer el ajuste fino final. Muy bien, pues nos da mucho gusto también contar con el apoyo de las mentoras, de las mujeres hacia el espacio que están con nosotros, de las ingenieras casi por salir de la escuela, del tecnológico, de los padres y los maestros que nos acompañan. Esto es un reto interesante y es un primer paso, un acercamiento al espacio. Los cohetes no van a llegar hasta el espacio, pero sí nos vamos a divertir y vamos a aprender de qué se trata hacer estas aventuras. Después, el siguiente paso es ponerles algún tipo de sensor, lograr que suban a más de 100 metros, etc. Los retos son o alcanzar distancias largas. Hemos llegado a ver cohetes que alcanzan 170 metros en distancia o más de 100 metros en altura. Entonces, pues el reto está ahí y nos da mucho gusto estar apoyándonos y estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos los que estamos aquí esta mañana. De verdad estoy muy emocionada y le decía a Dinora que esta es la parte más increíble del trabajo en la Secretaría de Educación Pública, verlas y estar aquí esta mañana con todas y con todos ustedes y con mis colegas que me acompañan aquí en el presidio y que vamos a hacer testigos ahorita de cómo les va con el diseño del cohete. Estamos celebrando y parte de lo que quisimos hacer, como saben, ya lo dijeron mis antecesores, el día de ayer la ONU en el 2015 decidió que se celebrara en el mes de febrero el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Por qué hizo eso la ONU? Déjenme les platico. Resulta que en la universidad ya somos igual número de hombres y de mujeres, 50%, pero ¿qué nos está sucediendo? Lo que nos está sucediendo es que muy poquitas mujeres llegan o se inscriben en carreras de ciencias, que la ciencia no es así, ¡uy, la ciencia, qué horror! Ya vieron que es divertido, fácil y así se empieza. En carreras de ciencia, ¿a qué me refiero? A carreras de ingeniería, ingeniería en computación o en electrónica o en mecatrónica, en fin, hay muchas ingenierías. En biología o matemáticas o física, muy pocas mujeres se inscriben en estas áreas. Y déjenme les cuento algo. El problema que tenemos como país es que estamos perdiendo muchísimo talento, las mujeres somos súper talentosas, ¿están de acuerdo conmigo? Y súper listas. Y luego nos vamos por otras carreras, que está muy bien. Digo, yo soy economista, no soy científica, pero el problema es que en este siglo XXI estamos viendo cómo el mundo se está automatizando. Cada vez más tenemos lo que se llama la Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué es esto? Es la revolución del conocimiento. Y los países que tengan gente innovadora, creativa, y para eso necesitas, o sea, ver computación, matemáticas, física, porque eso te ayuda a ser más innovador y más competitivo a nivel internacional. A la planta de la Nissan o a Puebla, donde está la planta de Volkswagen, y visitábamos esa planta, está súper automatizado el proceso de fabricación de automóviles. Mucho del proceso lo hacen robots. ¿Y eso qué quiere decir? Que los robots le van a quitar el trabajo a las personas, pero el trabajo de una manera más inteligente y que seamos muy competitivos. Y para eso requerimos más mujeres estudiando computación y las áreas que ya les dije. Y entonces, parte de lo que está haciendo la SED ahorita, y con el apoyo de la Agencia Espacial Mexicana, con el apoyo de las ingenieras en México, y con el apoyo de muchos colaboradores del Tecnológico Nacional de México, es precisamente trabajar con niñas y con jóvenes desde la primaria hasta la secundaria, para que vean que estas carreras no solamente son divertidas, sino que son fáciles, y que nos quitemos esta un poco tara mental que tenemos las mujeres, de que no está así como cool, mis hijos dicen así, no mamá, eso no está padre, eso está muy feo. Y la verdad es que no, y nos van a dar habilidades para trabajar en trabajos que hoy no sabemos que existen. Entonces, el reto es cómo les desarrollamos a ustedes habilidades para los trabajos del futuro. Y en esos trabajos del futuro se requiere, si tú sabes matemáticas, si tú sabes física, es mucho más fácil el que te incorpores y que seas exitoso el día de mañana en el trabajo. Entonces, estos ejercicios, como el que hicimos el día de hoy, es precisamente para eso, para despertarles, y ojalá que en un número importante de ustedes del día de hoy, les despierte esta curiosidad, al menos tener la curiosidad. Porque al final del día, mi mamá que era química, fue química, me decía, mi hijita, si tú escoges una carrera que te apasione y haces algo que te divierta, vas a ser exitosa en la vida. Y esa es la fórmula que yo he seguido en mi vida, y siempre he buscado trabajos en los que me divierta, y si en un trabajo no me divierto, bueno, pues, busco otro y me cambio, de trabajo no pasa nada. Pero sí es importante que ustedes vean este ámbito, y ojalá que nos ayuden a cambiar la estadística. Porque hoy, menos del 30% de las mujeres van a carreras de ingeniería y a carreras científicas. Porque pensamos que no está, que no podemos tener una vida. Y sí se puede tener una vida, y se puede ganar dinero, y se puede viajar, y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, ojalá que alguna de ustedes el día de hoy, hayamos sembrado esa semillita. Y antes de dejar el micrófono, ya no voy a callar, les quiero dar una cita de una persona que en 1961, hace muchos, muchos años, más de, no sé cuántos, 50 y tantos años, 50 y casi 60, no tantos como 60, pero hace muchos años, esta señora fue la primera directora en la NASA, la primera directora de astronomía. Fue la primera jefa de astronomía en la oficina de ciencia espacial de la NASA. Y decía lo siguiente, y se los voy a leer. Mi carrera profesional fue bastante inusual, así que mi principal consejo para alguien interesado en una carrera similar a la mía, es permanecer abierto al cambio y a nuevas oportunidades. Me gusta decirle a los estudiantes que los trabajos que hice después de mi doctorado, no existían pocos años antes. Esto fue en 1961, y sigue siendo realmente vigente, porque hoy el conocimiento se duplica cada cuatro años y medio. Entonces les tengo noticias, nunca van a terminar de estudiar, aun cuando salgan de la escuela, nunca van a terminar de estudiar. Ahora les voy a platicar, cuando yo era muy chiquita, debo haber tenido unos seis años, vi a mi abuelo, que era ingeniero civil e ingeniero agrónomo, con un libro así gruesesísimo, sentado en su sillón, leyendo, y le dije, ay abuelito, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, estudiando. Pero tú saliste hace muchos años de la escuela. Y me contestó, sí, mi hijita, pero el día que dejes de aprender, mejor te mueres. Yo no entendí, pero se me quedaron grabadas sus palabras, no entendí qué me decía. Y la realidad es que te tienes que reinventar y te tienes que actualizar toda la vida. Por eso hay que escoger cosas que nos gusten. Pero si nos equivocamos, tampoco pasa nada. Yo me cambié tres veces de carrera y no pasó absolutamente nada. En todo lo que aprendí me ayudó, porque llevé matemáticas y física de ingeniería, y después decidí que quería ser economista. Entonces cuando me fui a estudiar la maestría y el doctorado, me metí a cosas de econometría que son muy cuantitativas, y lo que había aprendido, que yo pensaba a los 17 años, ¡ay, qué error tan grande cometí en mi vida! Resultó que no, que fue una bendición, porque me ayudó a que sí pudiera terminar el doctorado. Y dos hijos, ¿eh? Me eché dos hijos durante el doctorado. O sea, todo se puede en la vida. Entonces, lo que les quiero decir es, ojalá, ojalá que les toquemos el corazón y les toquemos la mente el día de hoy con este experimento que estamos haciendo aquí, y busquen sus sueños, siempre persigan sus sueños. Que nadie les diga que eso no se puede hacer. Y las voy a dejar ahora, ya hablé demasiado, con la mentora, que ya la conoce, no la tengo que presentar, para que nos platique un poco cuál ha sido su experiencia de vida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Primeramente quiero agradecer a la Secretaría de Educación Pública y a la OCDE la oportunidad que me han brindado de ser mentora en esta importante iniciativa en mi sistema jueves. También agradezco a la Agencia Espacial Mexicana por su constante apoyo y a CITE por las facilidades que otorgaron. Estimado Presidium, niñas y mentoras aquí presentes, agradezco esta invitación y el honor de participar en la clausura del taller y lanzamiento de cohetes hidropropulsados, que junto con la SED, la OCDE y la Agencia Espacial Mexicana tienen como principales actoras a todas las pequeñas que se les lleve unidas, y que junto con sus mentoras tendrán la oportunidad de lanzar su cohete que con tantos medios estuvieron preparándonos toda la mañana. Celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La finalidad de este día es impulsar más la participación en el ámbito científico para ambos géneros, así como apoyar a las mujeres y niñas para que logren alcanzar sus metas y puedan desarrollarse intelectualmente y profesionalmente. Grandes mujeres que han pasado a ser parte de la historia en el ámbito científico, Marie Curie, Jocelyn Bell, Sally Rice y muchas otras, fueran niñas como todas ustedes que están aquí presentes, y como muchas otras que sienten esa emoción por descubrir, conocer, investigar e interpretar todos los fenómenos que están a nuestro alrededor. En mi caso, yo soy una mujer que desde muy pequeña sentía esta curiosidad por saber qué había en el espacio y qué se podía crear para estudiarlo y alcanzarlo. Y poco a poco fui formando aquel sueño y es que es lo que más me apasiona, la tecnología espacial. A los 13 años decidí escribirle a un científico de la NASA para decirle que me gustaba el universo muchísimo y que quería llegar a ser una científica y trabajar en algún proyecto en la NASA como él. Para mi sorpresa, este científico de la NASA me escribió y me animó a estudiar ciencia, tecnología, inglés, matemática y sobre todo a continuar esforzándome por alcanzar mis sueños. Decidí después de estudiar ingeniería física porque me gusta mucho la aplicación de las ciencias y sobre todo la tecnología. Me gradué, recibí una medalla al mérito académico pero para mi sorpresa, después tuve un accidente automovilístico. Me dejó de fuera de combate por muchísimos años. Estuve en terapias, perdí mi memoria y tuve que empezar a estudiar nuevamente por mi cuenta. Cuando yo pensé que todo lo había perdido nuevamente este científico de la NASA me escribió y me animó a no perder de vista mis sueños que yo tenía pero sobre todo me dijo que quizá me tomaría mucho más tiempo para alcanzar mis estrellas pero siempre iba a estar ahí para mí. Estas palabras me ayudaron a no desistir de lo que yo quería estudiar en algún momento. Después de volverme a preparar obtuve una beca, la beca de Razón Mundus de la Comunidad Europea y la beca de la Centra de Educación Pública. Esto me motivó muchísimo y me ayudó a estudiar dos maestrías que tengo en aeronáutica, zonas y tecnología espacial. Las cuales me permitieron realizar después una estancia de investigación en la NASA donde yo siempre había querido estar. Trabajé en un proyecto de nanotecnología y desarrollé un sensor que va a ayudar a detectar vida en futuras misiones a Marte. También a detectar cáncer y monitorear la salud de los astronautas. No es un camino fácil ante muchos estereotipos que nosotros nos llevamos a enfrentar. Pero tampoco es imposible. Las niñas tienen grandes capacidades que las pueden llevar a desarrollarse en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y pueden llegar ustedes a ser unas grandes profesionistas en el área científica. La ciencia y la tecnología las necesitan para reinventar y descubrir y aportar muchísimo a esta sociedad. Estamos en un momento donde podemos apoyar a nuestras mujeres y a las niñas para hacerles llegar a sus oídos la gran capacidad que tienen. cada una de ellas y a motivarlas y guiarlas para lograr ser las futuras profesionistas que este país nos necesitan. Niñas Están Pueden es una iniciativa muy importante para alcanzar e impulsar el desarrollo del talento femenino en nuestro país. Esta iniciativa viene a apoyar a nuestra niñez y juventud mediante la realización de diferentes actividades donde se promueve el espíritu externo. Y que el día de hoy con este taller está creando el interés por temas de ciencia y tecnología espacial en nuestra vida. Mi historia tiene un elemento básico y que es uno de los componentes importantes de la iniciativa que estoy orgullosa de representar. Este componente es el mentor. En mi caso he tenido varios mentores en mi vida pero quizá el que marcó profundamente mis aspiraciones fue el Dr. Weiler este científico de la NASA al que le escribí yo en mis escasos 13 años. Él se comunicó conmigo y me motivó a traerse a una carrera en tecnología espacial era posible. Pero sobre todo también me recomendó estudiar ciencia y tecnología así en matemáticas y en inglés claro. Fue su invaluable apoyo como mentor el que sin duda me ayudó a forjar mi camino en la investigación y posteriormente haber culminado mis sueños de poder realizar un proyecto en la NASA. Así que mentoras, padres de familia, profesores, tenemos esa gran responsabilidad de fomentar e impulsar a nuestras futuras generaciones. Siempre hemos necesitado el apoyo ya sea de nuestros padres, nuestros profesores, hermanos, maestros. Así que seamos mentores de nuestros niños y niñas y busquemos en conjunto sociedad, gobierno, los temas de interés mutuo donde podamos seguir aportando al desarrollo de nuestro país. Niñas, que no dejen de soñar y trabajar muy duro por alcanzar su estrella. Yo sé que con el estudio, el esfuerzo, la disciplina y la dedicación se les puede. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 ¿Preparadísimas? Vamos a ver cómo vuela. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Loco mecanismo! Un fuerte aplauso, por favor. Ahí le pongo medio. De gesto, con tele, dirección general de escuelas secundarias técnicas. ¿Me crees qué o qué? ¿Sí? Hasta abajo, hasta abajo. ¿Qué quieres hacer, Peter? Es sobre todo, es igual. Gracias, pedimos a las niñas. Bueno, antes que le doy un fuerte aplauso, por favor, a Roberto Alvera Gutiérrez. Gracias. 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 Ya del puente ya lo lanzamos. Sí, 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 sí. Ah, ok. Ah, ya son las segundas en perra. Sí. No serán las pierras. Creo que van a ver. Acá es la... Ay, no a la... Ay, no a la... A ver, estamos acostándolos. Ay, pero... Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Gracias. Sí, sí. Ay, pero... Quiero tomar unas fotos, eh. Ah. Todo más, tila. Tómos tres fotos. Ahí se veían los de la... Ay, no, 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 no. Guantá, guantá, guantá. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!